Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Por más que lo intenta Xochitl Galvez, no puede dejar de hacer el ridículo en su campaña presidencial y sobre todo demostrar que no está a la altura de este proceso electoral. Y es que todo se le está descomponiendo en estas últimas horas. En primer asunto, el tema de Pigmenio, en donde querían acusarlo por violencia política de género y Max Cortázar tuvo que salir a reconocer que ya no lo van a denunciar. Y aunque se tiran al suelo asegurando de que pobrecitos ellos y pobrecita Xochitl por lo que dijo el propio Pigmenio, pues simple y sencillamente no hay materia para acusarlo porque esto es completamente falso. Pero mientras Xochitl anda perdida en esto y ya a un día del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, no hay propuestas para las mujeres. Hoy Claudia Sheinbaum le ganó, la rebasó completamente y presenta ya una serie de acciones a favor de las mujeres. El problema de Xochitl Galvez es que no tiene propuestas y se está empezando a copiar o a robar las propuestas de la Cuarta Transformación. Incluso también las propuestas de las grandes obras que ha construido el presidente López Obrador. De esto vamos a hablar el día de hoy porque lo insólito de todo esto también es que Carlos Loret sale a presumir que Xochitl Galvez Xochitl Galvez está ganando la campaña presidencial. ¿Sí? ¿Quién sabe qué campaña está habiendo? También lo vamos a ver. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el drama de Xochitl Galvez tras las declaraciones de Pigmenio Ibarra. El día de ayer que Pigmenio le dijo, le puso el adjetivo de esperpento, calificativo a Xochitl Galvez por todo lo que ha venido haciendo que simple y sencillamente no le da forma, no le da línea a lo que es su campaña presidencial. Una amalgama, una reunión de varias cosas sin sentido que es a lo que se refería el propio Pigmenio en su análisis. Y esto lo toma, dice ella, como un insulto y hoy el drama siguió en su conferencia de prensa. Y esto es lo que mencionó. Es lamentable que dos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este personaje se refiere a mí de esa manera. Y yo realmente reflejo el talante de Claudia Xochitl Galvez al nombrarlo como vocero. En mi caso, cuando alguien como Vicente Fox, que atribuyen que yo trabajé con él, lo cual es cierto, agredió a Claudia Xochitl Galvez y la llamó judía búlgara, yo condené el hecho en Twitter de manera inmediata. Cuando Vicente Fox agredió a Mariana, yo condené ese hecho en Twitter. Inclusive, tengo que decir públicamente que Fox se enojó conmigo. Porque puso un tuit de enojo en mi contra por haber condenado esos hechos. No espero que Claudia lo haga, la verdad. No lo espero. Pero sí le advierto a mi equipo que el que se atreva de mi equipo a referirse de esa manera a una mujer, no va a seguir trabajando conmigo sin trabajar a conmigo. Yo no voy a permitir que nadie de mi equipo ofenda a una mujer. Porque en el fondo no comparte las causas de las mujeres, lo que es muy lamentable. Yo tengo la capacidad emocional de que no me genere absolutamente nada de incomodidad a su comentario. Ni me siento identificada, ni me siento ofendida. Pero esa solidez emocional no la tienen todas las mujeres. Hay que decirlo claramente. En mi caso, ha sido producto de enfrentarme a un papá violento, de enfrentarme a un cacique en mi pueblo, de enfrentar una elección de Estado, de ir algo como candidata gobernadora, de enfrentar hoy al presidente de la República. Ya me cumplí. Pues es lo que dice Xochitl Gálvez. O sea, al final de cuentas también aprovecha y dice ella para hablar de lo que ha enfrentado en su vida y también pone al presidente López Obrador por violentador de género cuando el presidente tampoco la ha violentado de esta manera. Pero finalmente la idea, lo que está buscando la oposición, la propia Xochitl Gálvez, es calentar el ambiente. Porque se viene esta manifestación el próximo 8 de marzo y obviamente lo que están buscando es que se genere la mayor violencia posible. Mientras más violenta, mientras más desastre se genere, ellos van a poder sacar más carnita política y por eso están con todo esto. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice el presidente sobre esta manifestación porque ya Palacio Nacional amaneció blindada. Mientras la respuesta de Epigmenio Ibarra, más bien la aclaración ante lo que acusan es, dicen, violencia de género, que pues no tienen nada que ver. Dice el Diccionario Real de la Academia Española, escribe Epigmenio, es perpento, nombre masculino, concepción literaria creada por Ramón M. del Valle, inclan hacia 1920, en el que se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos. No todo es timbiriche, le dice a Max Cortázar, y él se refiere a las acciones en la campaña presidencial que pues van deformando la imagen de Xochitl Gálvez. Esa es la similitud, así es como él utiliza este término. Incluso lo explicó durante su intervención, que se pincha el dedo, que lo de la vela, que se pone a bailar. ¿Qué forma quiere tomar la campaña de Xochitl Gálvez? ¿Qué forma quiere tomar la candidata? ¿Quién sabe? Porque anda perdida por todos lados. Max Cortázar le responde indignado. Denigrar, violentar, insultar a una mujer es de cobardes. Cuando un hombre insulta a una mujer, está insultando a todas, dice, pero es tan grande tu cinismo que incluso lo haces en el contexto de la semana de la mujer. Insisto, la idea es calentar el ambiente por este tema, por el Día de la Mujer. Cuando te das cuenta de la gravedad de lo dicho y de sus consecuencias, buscas pretextos para excusarte. Pero así eres tú, siempre has sido un Gébelz de pacotilla y rey de la propaganda sucia. Y se dedica a insultar, los que se quejan de los insultos. Por cierto, a mí no me ofende que me digas timbiricho, al contrario, con mucho orgullo, digo, soy músico. Eso es lo que dice Max Cortázar. La respuesta, sin embargo, lo interesante es lo que se da a conocer ya el día de hoy. Porque después de que ellos valoraron el hecho de que no está cayendo en violencia política de género, se echaron para atrás. Lo gallito se les bajó, sobre todo al vocero presidencial, que fue el que lo denunció y amagó con esto. Y el propio Max Cortázar es el que anuncia esto, que se echan para atrás. Después de valorar las expresiones hechas por Epigmenio, decidimos no presentar la denuncia ya que dichas expresiones hablan peor de quien las emite, de a quien se refiere. Sobre todo viniendo de una persona que durante las últimas dos décadas se ha encargado de hacer propaganda negra y ha intentado polarizar a los mexicanos. Es lo que dice entonces Max Cortázar, porque además, si ellos presentan esta denuncia de violencia política en contra de Epigmenio y Barra, y obviamente la denuncia cuando no prospere, entonces quienes van a quedar exhibidos son ellos. Entonces, para tratar de mantener vigente esta idea, este discurso de que efectivamente hay violencia política de género, no van a denunciar a nadie para que la autoridad no decida sobre este tema, porque obviamente no les va a dar la razón. Ahora, a pesar de que todo lo que dice Xochitl Galvez en contra del presidente, en contra de la propia Claudia Sheinbaum, que dice si es que no sale a regañar a Epigmenio y Barra, Claudia está muy ocupada y muy atenta a este tema de las mujeres. Vaya, ella es mujer. Tampoco esto se lo pueden criticar aunque quisiera la oposición. Y miren, miren que lo intentaron el día de hoy en la conferencia la propia Xochitl Galvez. Pero mientras Xochitl andaba tirándose al suelo y arrastrándose, en el caso de Claudia Sheinbaum, el día de hoy estaba presentando propuestas justamente para las mujeres. En eso se entró su conferencia de prensa porque, bueno, es una fecha muy relevante y habló sobre todo de este nuevo programa social que va a impulsar durante su gobierno para las mujeres, sobre todo para las mujeres trabajadoras, las mujeres que se han sacrificado por su familia durante décadas y que llegan ya a una edad en donde también tienen que empezar a pensar en ellas. Y por eso este programa social. Y esto es lo que anuncio. El siguiente, las mujeres de 60, 64 años de edad han dedicado su vida al cuidado de sus familias y es hora de retribuirlas y por eso van a tener todas las mujeres de 60, 64 años un apoyo mensual equivalente por lo menos a la mitad de lo que se recibe por la pensión universal de 65 y más. Esas las mujeres porque las mujeres nos hemos dedicado durante años al cuidado de nuestras familias. El cuidado de los hijos, de las hijas, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los nietos, el cuidado de personas con discapacidad y por eso esto es parte del Sistema Nacional de Cuidados, ayudar, apoyar a las mujeres que hoy han sido liberadas de alguna manera de esa carga de los cuidados porque ya tienen 60 años y los hijos ya están mayores y por eso es una manera de retribuir a ese ejercicio de cuidados que han hecho las mujeres pero se va a apoyar a las mujeres de 60, 64 años. Adelante. Pues es lo que señala entonces Claudia Sheinbaum, solo hay un nuevo programa social y es este el que impulsa Claudia a favor de las mujeres parte de sus propuestas de varias de las que presentó el día de hoy pero esta es una de las más emblemáticas significativas sobre todo también porque lo que ha distinguido la cuarta transformación son estos los programas sociales. la diferencia que se da y se ha visto también al inicio de esta campaña es que Claudia tiene todavía un mayor trabajo en sus propuestas o detrás de sus propuestas mientras que Xochitl Galvez casi casi agarró lo de la lista que se viene proponiendo en candidatos o en elecciones anteriores por parte de la oposición. Miren, tan pocas propuestas tiene Xochitl Galvez que hoy prácticamente no hablo de esto y eso que ya mañana es el día de la mujer sino que también ya se quiere robar las propuestas de la cuarta transformación. De entrada ya dijo que ella va a seguir adelante con los programas sociales de la 4T. Bueno, no necesitamos a Xochitl Galvez para eso tenemos a Claudia Sheinbaum ¿para qué nos vamos con la copia si tenemos la original? Pero por el otro lado el día de ayer ya se quiere robar ahora la refinería ¿sí? La que construyó el presidente y que dijo la propia Xochitl Galvez que ya no se necesitaba porque ya íbamos a andar todos en coches eléctricos así como nos dijo Ricardo Anaya. Bueno, ahora Xochitl Galvez una de sus promesas de campaña es terminar la construcción de la refinería de dos bocas imagínense nada más ahora se va a robar esto luego al rato va a andar proponiendo que va a terminar el Tren Maya luego va a andar proponiendo que va a terminar el Tren Transísmico en fin va a terminar proponiendo que ella va a concluir las obras del presidente Obrador y la pregunta es ¿cuándo va a hacer sus propias propuestas? Que no las tiene porque es que no, la verdad es que a Xochitl no se le dan las cosas por ejemplo un video que se está viralizando en las redes sociales es uno que estaba grabando acá en el estado de Tabasco para pues ella subir a sus propias redes sociales y miren que le costó trabajo articular las frases porque pues estaba haciendo sin teleprompter y ya sabemos que sin teleprompter no funciona Xochitl Galvez hablando de los cocodrilos yo no sé por qué les digo que no tiene propuestas Xochitl Galvez miren lo que le pasó mientras estaba grabando su propio video peligro con los cocodrilos los cocodrilos tienen 240 millones de años existiendo la verdad es una especie maravillosa ¿no? como los vamos 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 pues así le tenían que andar soplando le tenían que andar diciendo lo que tenía que decir porque si no ni siquiera puede hablar bien de los cocodrilos así Xochitl Galvez si tienen un problema importante en la oposición porque no tienen buena candidata y están haciendo todo lo posible para inflarla incluso Lore de Mola miren lo que escribió miren cómo titula su columna el riesgo de Xochitl ganar la campaña pero perder la elección y se pasa escribiendo toda una serie de párrafos asegurando que Xochitl Galvez está haciendo una mucho mejor campaña que Claudia Sheinbaum que asegura que el presidente está enredado con esto de las tendencias donde lo vinculan con el narco que Claudia Sheinbaum se equivoque en sus discursos como esto que quieren viralizar en el discurso en el Zócalo en donde pues si se le atrapió una palabra de todo su mensaje una sola nada más bueno pues dicen que este es un reflejo de lo nerviosa que está Xochitl Claudia Sheinbaum por ya no estar bajo la sombra del presidente López Obrador y que todo esto lleva a que Xochitl esté haciendo una mejor campaña cuando ya vemos lo que realmente está sucediendo ahora sobre el tema del 8 de marzo también que es importante de lo que venimos hablando el presidente López Obrador pues está listo para lo peor hay que decirlo porque si bien han impulsado también grupos de choque durante los últimos años ahora que estamos en el proceso electoral y hay un incentivo mayor para generar desestabilización pues obviamente la situación puede tensarse un poquito más y esto es lo que mencionó sobre el extremismo sobre las mujeres y sobre el marco que será la Ciudad de México en esta marcha del 8 de marzo y el extremismo no es la opción yo cuando veo actos así violentos por ejemplo ahora seguramente se va a envallar el palacio porque viene mañana es el día de la mujer es un movimiento de lo más justo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres pero se infiltran y eran algunas mujeres y también hombres encapuchados a tirar piedras con sopletes con marros a destruir ese extremismo no tiene nada que ver con lo revolucionario es más ni siquiera tiene que ver con el anarquismo porque el anarquismo es de transformación el movimiento revolucionario en México surge de el magonismo que en una fase enarboló la bandera anarquista pues es lo que menciona el presidente sobre este tema sobre lo que se viene para el 8 de marzo en donde incluso él mencionó insistió el día de hoy que la movilización de Ayotzinapa el día de ayer el portazo en Palacio Nacional también tiene que ver con grupos políticos que están detrás y si eso hicieron ayer ahora imagínense en una concentración mucho más grande más importante que es este 8 de marzo en donde tienen la maquinaria más aceitada porque hay que decir lo han venido practicando en los últimos años en el entendido que si van a buscar hacer el mayor daño posible mayor incluso que en los años anteriores ojalá me equivoque ojalá no sea así ojalá la oposición decida también no recurrir a esto pero ya vemos el nivel de desesperación en el que se encuentran porque no tienen candidata no tienen discurso no tienen propuestas y por más que la traten de inflar sus voceros simple y sencillamente las cosas no les están saliendo nada bien en este inicio de campaña bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información en la emisión